Soy Jacobo Feijó y este canal va de libros y narrativa. Puedes seguirme en redes. Byung-Chul Han es un filósofo que ahora mismo está mucho de moda. Lo voy a decir solo una vez el nombre porque no me sale, pero estaba memorizando. Byung-Chul Han es un filósofo que ahora está de moda y que está publicando mucho y está en boca de mucha gente. Hace unos libritos pequeñitos, unos ensayos muy rápidos de leer, muy digeribles. Yo he leído tres o cuatro de él, con cierto cariño. Son tiernos, son muy humanos. No son el ensayo frío, académico, racionalista. Estos son cálidos, son unos ensayos que lees casi literaturizados. Y de todos los ensayos que he leído, me ha gustado muy especialmente este que os traigo de Taurus, titulado No Cosas. Byung-Chul Han. No Cosas. Quiebras del mundo de hoy. 13,90 euros, marca aquí. Byung-Chul Han, bueno, perdonad, siempre se me va la olla. El libro son 140 páginas, papel ahuesado. Taurus tiene una edición y una maquetación correcta. Os lo enseño aquí en pantalla para que veáis que hay buenos márgenes. Los epígrafes están bien marcados. Fuente tipográfica mediana, se puede leer sin gafas, que es otra de mis preocupaciones. No he encontrado de ratas. Fijaos, este es un cambio de capítulo. Como está muy, está cuidada la edición, está correcta, está apta. Este filósofo, este filósofo, aparte de que se expresa, a ver, no deja de ser lenguaje filosófico, de pensamiento, hay que leerlo lento. Pero se expresa a mi gusto bastante bien. Se le entiende muy bien lo que quiere decir. Y creo que es un tío muy visionario sobre cómo está evolucionando en determinados aspectos la sociedad. En este libro de No Cosas pone en manifiesto o denuncia o nos hace ver cómo cada vez nos estamos acercando más a lo virtual y nos estamos separando de lo real. Y este acercarse a cosas que son abstractas, como decía Barico, ¿alguien sabe cuánto pesa o cuánto mide un bit? Acercarnos tanto a estas cosas abstractas nos está despegando de la realidad y de la emoción que aplicamos a la realidad. Por ejemplo, yo, como sabéis, soy fumador de pipa, tengo 50 años, llevo desde los 14 fumando en pipa, le tengo un profundo cariño a mis pipas. No a todas, pero a aquellas que sí les tengo cariño establezco una sintonía con ellas. Yo creo que a todos nos ha pasado con un jersey, un pantalón, que se están poniendo viejos, no los quieres tirar porque son tan... Me gusta tanto cómo huele, cómo lo toco, lo bien que me sienta. Este filósofo, Byung-Chul Han, nos está diciendo que por tantas cosas virtuales, digitales, tantas cosas de uso-consumo, de consumismo puro, nos están haciendo perder esa sensación de es mi pipa, es mi pantalón, es mi coche, mi primer automóvil, está viejito pero fue el primero y lo cuido mucho y lo arreglo y lo limpio. Y cree que es un error y cree que es una pena y cree que la sociedad está derivando hacia un problema olvidándose de eso porque nos está haciendo inhumanos. Lo humano necesita vínculo y lo vínculo se consigue a través de lo real, de lo tangible, de lo físico, de lo tocable, olible. La digitalización, la virtualización y el consumismo destruyen eso. Tendréis que leer el ensayo para profundizar más en este pensamiento. Os insisto, es un ensayo que se lee relativamente rápido, son muy pocas páginas, se expresa muy bien, hay que leerlo con calma porque es lenguaje filosófico, pero creo que es muy bueno, es muy visionario y de todos los que he leído de este hombre me ha parecido, para mi gusto, el mejor. Es un libro que es raro que yo vuelva a leer un libro por segunda vez porque tengo muchos en la cola, no tengo ya años de vida y generalmente me llega con leerlos una vez. Pero este es probable que lo vuelva en breve a leer porque me dejó pensando, me dejó pensando mucho tiempo y observando cuál era mi relación hacia las cosas y hacia las no cosas, como las Tildail. Os invito a que le echéis un vistazo, no cosas, Taurus, Byung, Chul, Han, 13,90 euros. Nos veremos en el siguiente vídeo, quién sabe si hablaré de un libro de filosofía, de narrativa, de infantil, o ensayo, o técnico. A ver qué trae la suerte. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.